El Día de la Revolución Agraria se festejará en Yapacaní este jueves. Tanto esta celebración como la del aniversario Pátrio Potosí, el próximo lunes se presentan como escenarios de enfrentamiento político entre oficialismo y las plataformas que se oponen a la reposculación del presidente. Los detalles en nuestro informe especial. Es el mes de agosto. Hay dos fechas importantes para celebrar en el país. El día dos es conmemorado por sectores indígenas campesinos del país. Y el seis es la efemérides nacional. Es en este ámbito donde las posiciones políticas se encuentran enfrentadas, distorsionando la conhumoración nacional. Quieren llevar una confrontación entre hermanos campesinos del área rural con gente de la ciudad. Lo que tiene que decirnos el MAS es que si es que va a respetar o no el voto del pueblo. ¿Qué va a haber? ¿Alguna pandilla de majaderos? ¿Qué va a molestar? Sectores afines al MAS el 2 de agosto proponen una masiva concentración en Yapacaní, donde estará el mandatario del Estado. A nivel nacional se va a movilizar alrededor de 50 mil quizás más personas que apoyan este proceso de cambio. Nos duele a los bolivianos ver tanta necesidad y que ellos gasten los dineros públicos, los dineros de nuestros impuestos en movilizar gente pagada. Nosotros hemos visto que siempre las plataformas están buscando la confrontación. Todo lo que haga el MAS lo va a hacer para contrariar precisamente la ley, la constitución y el Estado de Derecho. Reafirmar ante la población de que él va a ser nuestro candidato el 2019. El presidente se está proclamando fuera de la ley, él no es candidato. Yo les pido respeto a nuestros hermanos campesinos y nuestros hermanos indígenas. No es ninguna proclamación. Esta ocasión pretende ser aprovechada por plataformas ciudadanas para pedir el respeto a los resultados del 21 de febrero. Exigimos que se respete la ley, que se respete la constitución y que se respete la voluntad del pueblo. Pedimos la reflexión a estas plataformas pagadas, financiadas. El verdadero acto patriótico del 6 de agosto será el de decirle al gobierno que Bolivia dijo no. Según el análisis político, este primer acontecimiento servirá de termómetro de lo que puede pasar en Potosí, donde se hará en los festejos oficiales. Algunos analistas quieren llevarnos a la confrontación, algunos políticos también. Habrá presencia en Potosí de plataformas a nivel nacional. Van a quedar minimizados, van a quedar achicados. El gobierno quiere que entremos en una agenda electoral. En este complicado panorama de polaridad hay por un lado pedidos. Nosotros lo llamamos a que marchen libremente. Por el otro, advertencias. Con la cara descubierta no van a ir armados ni con palos ni amenazando a nadie, como se ha estado viendo del otro lado mediáticamente. E inclusive ofrecimientos. Me voy a ofrendar para ser guía turística de estas plataformas políticas. Esto muestra que el masismo está totalmente extraviado. Tienen todo el derecho de participar en los desfiles cívicos. Lo único que les pedimos es que puedan anotarse según todas las organizaciones sociales. Otro de estos ofrecimientos es de las organizaciones sindicales que conformarán una policía sindical para precautelar el evento. Esta policía sindical no va a cumplir la función que va a cumplir el policía. Es otra violación más de este gobierno a la constitución política del Estado. El policía sindical lo único que va a hacer es solamente hacer un cordón de seguridad para que puedan pasar todas las delegaciones posibles que estén ahí presentes. Policía sindical, me suena más a un grupo de choque que lo único que está intentando es coartar la libre expresión. Mientras que el oficialismo asegura que su participación será pacífica. No estamos lleno con ninguna intención de querer buscar confrontación. Con gran expectativa, millones de bolivianos esperan que el 6 de agosto en vez de traer confrontación, sirva para acercar al país a una unidad. Esta plataforma vendepatria, le estamos diciendo que Bolivia dijo no. La candidatura de nuestro hermano presidente Morales es eso. Queremos entregarle un candado grande al señor Evo Morales para que no pueda pisar ningún rincón de la ciudad de Potosí.